Se va a realizar una conferencia el 28 de octubre de una plática que va a dar Jorge Lozano H. Se llama La suerte no es suficiente. Esto es organizado por la Secretaría de Atención Ciudadana a través del Instituto de la Juventud y con lo que ahí se recaude, se utilizará para equipar nuestra futura clínica veterinaria municipal. No es, me preguntaban hace un momento, que si para la clínica móvil. No, nuestra clínica móvil que ya existe está totalmente equipada. Esto es un proyecto que esperemos que en un futuro muy cercano se realice.